El Sevilla Fútbol Club se mide este miércoles en el Ramón Sánchez Pijuan al Deportivo de La Coruña en el partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los de Manolo Jiménez tienen muy encarrilada la eliminatoria después de pasar por encima del depor en Riazor. Y es que el conjunto nervionense dominó el encuentro desde el minuto 1 hasta el 90, desquebrajando la fortaleza que preparó a traslotina. Y sobre todo Jesús Navas desequilibró el partido brindando un auténtico espectáculo. Máxime cuando en el minuto 26 picó el esférico de forma excepcional dejando solo a Negredo para que el madrileño se adelantara de cabeza a Manu e hiciera el primero. Con el 0 a 1 el Sevilla se creció aún más y el Palaciego seguía volviendo loco al conjunto gallego. La segunda mitad se desarrolló en la misma línea con un Sevilla que dominaba en todos los aspectos. Jiménez movió fichas y nada más salir Pelotti le dio una asistencia de oro a Renato para que éste rematara con precisión. Sin darle tiempo a los de Lotina a reaccionar ante el 0-2 llegaba el tercero, esta vez por un jugadón por banda derecha de Negredo que pisó área y cedió atrás para que Navas marcara placer. Así finalizaban los primeros 90 minutos de la eliminatoria con un resultado que casi la dejaba sentenciada y que curiosamente se ha repetido en las tres ocasiones que ha visitado el Sevilla-Riazor en las últimas cuatro campañas en lo que al torneo del caos se refiere. Además como es de esperar con el 0-3 en Riazor siempre ha pasado el Sevilla a la siguiente fase. En la 2006-2007 andaluces y gallegos se encontraron en semifinales. El 0-3 de la ida se completó con un 2-0 en la vuelta que permitiría el billete a la final donde el Sevilla Fútbol Club se proclamó campeón de España. En la pasada temporada Depor y Sevilla se vieron de nuevo las caras en la Copa, en esta ocasión en octavos de final, con resultados prácticamente idénticos que dos temporadas atrás, aunque primero fue la ida en Nervión donde se ganó por 2-1 y luego la vuelta en Acoruña donde de nuevo el Sevilla se impuso por 0-3. Ahora tras el resultado de ida las estadísticas están a favor del Sevilla que nunca ha perdido una renta tan alta ante el conjunto gallego. Solo queda que al amparo de su hinchada los de Manolo Jiménez certifiquen su pase para encarar el último escollo antes de pelear por el título.